Todo se quedó por la mitad A menos de ti A menos de ti Y se me pasa la vida Y a nuestros amigos A menos de ti 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 Ya tienes como Me pasa la vida, me encuentro salida Sin ti, a menos vivir A menos sin ti, a menos vivir